A mí me parece absolutamente vergonzoso ver cómo el sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS, al que manipula políticamente, o si me lo permite usted, con espacios como esta casa, en la que yo he trabajado muy a menudo. Déjeme que me explique, por favor. Con espacios como esta casa, donde yo creo que por esa razón se explica que estemos en los peores datos de audiencia de nuestra historia, en televisión española, febrero en un 8% el peor dato histórico, o un día de febrero en el 6% el peor dato histórico, tiene que ver con que los españoles han percibido que este ya no es un espacio neutral. No es TV3, no es ETB, desde luego, pero ya no es un espacio neutral. Cuando televisión española interviene o entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso y oculta que son o afiliado del PSOE o concejal de Podemos, está echando a una parte de esa audiencia. Cuando televisión española manipula un gráfico para que parezca que Madrid va a peor cuando Madrid va a mejor, está echando a una parte de esa audiencia. Déjame que acabe, por favor. Cuando televisión española saca a una profesional que dice que las terrazas están al 100% repletas de madrileños y detrás se ve a menos del 50% de ocupación en las terrazas, está echando a una parte de su audiencia. Cuando televisión española dice que Ayuso plantó a Sánchez y es mentira y tiene que rectificar, está echando a una parte de su audiencia. Y esto es esencial porque radio y televisión española es necesaria. Yo creo que es necesaria una televisión pública que sea neutral, porque si no, este ente que nos cuesta a los españoles 1.127 millones de euros al año, habrá mucha gente que empezará a cuestionarse si realmente es o no necesario. Y acabo, porque 1.127 millones de euros es mucho dinero. ¿Sabe lo que se gasta el gobierno español en políticas de conciliación? Por ejemplo, 200 millones de euros. Luego yo espero, yo espero por el bien de los trabajadores de esta casa, que se recupere la neutralidad y que esta casa vuelva a tener los índices de audiencia que merece.